Te dijo ya no te quiero, por eso voy a dejarte Esas fueron las palabras que llenaron de coraje a Carlos el Zacatecas Y ya no pudo aguantarse Se fue sobre su señora, golpeándola fuertemente Él andaba embrutecido y buscaba darle muerte Pero para la señora todavía no era su suerte No era secreto de nadie que su mujer lo engañaba Él andando en las cantinas nunca nada le importaba Jamás pensó que su esposa con otro hombre se paseara Ella en un charco de sangre por los golpes recibidos Miró como el Zacatecas ya había sacado un cuchillo Ella traía una pistola y lo recibió con tiros El Zacatecas famoso por todito San Antonio Sintió con esos balazos que lo cargaba el demonio Se fue sangrando hasta el carro Y ahí se le acabó todo El taxi que manejaba La gente por ahí platica Y allá por la madrugada Todavía escuchan su risa El Zacatecas ha muerto Pero sigue de taxista Pero sigue de taxista